5 goles, innovación, segundo premio de la afición, temporada que está dando por el momento para ti. Sí, reconozco que está saliendo todo bien, por ahora no puedo quejarme por nada, en lo personal, en lo colectivo también está yendo la cosa fenomenal, entonces hay que seguir trabajando para que sigamos en esta misma línea. ¿Cómo te encuentras con unas pequeñas molestias todavía y un poco de hinchazón, pero ahora trabajo de gimnasio a fortalecer, mucho vendaje también, sobre todo en entrenamientos y partidos, pero bueno, yo espero que la cosa vaya mejorando, a ver este fin de semana si sale todo bien. ¿Cómo te encuentras con un tono de ejercicio? Complicadísimo, equipo complicado, equipo que quizás simplifica su juego, pero que te crea muchos problemas, que está haciendo grandes partidos y que está sacando resultados. Mucha gente se queda del juego que tiene, pero al final a los que juegan le sacan rendimiento y los puntos están ahí y hoy totalmente pueden hacerlo bien en cualquier sitio y vamos a ir a su campo y no va a ser nada fácil. Así que bueno, vamos a tratar de estudiarles bien y a preparar el partido bien en toda esta semana y a ver si podemos sacar algo. ¿Por qué tienen el mejor juego defensivo de la liga y por otra parte con el campo, con el espacio, con el campo, 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 con el campo. Sí, gente muy rápida arriba, gente que quizás te puede coger a la contra, te puede matar, entonces vamos a tener que estar muy activos en vigilancia cuando nosotros tengamos pelón, balón y estemos apretándoles en su campo. Vamos a ver si, ya te digo, tenemos que estudiar todo bien, aunque sabemos más o menos cómo juegan, pero sí, esos detalles que pueden marcar la diferencia y ojalá podamos lograr algo positivo. ¿Cuál está siendo un poco el secreto de idioma en esta temporada que está rindiendo este año? Bueno, yo reconozco que más o menos estoy trabajando como otros años, se ha juntado un poco todo, hay un buen ambiente en el vestuario, el cuerpo técnico la verdad que está ayudando no solo a mí sino a cualquiera del equipo y se ha juntado un poco todo. He tenido esa piscada de suerte también, yo creo que al inicio de temporada, que hace coger confianza y que espero que no desaparezca, que pueda seguir todo igual. A nivel colectivo, me imagino que los años en el vestuario están por las nombres, encima llevan dos compañeros nuevos, uno de Buca con gol, mejor no puede ser. No, está claro que el debut de Jaime quizás podría haber sido casi mejor que casi meter el segundo, pero muy muy bueno, eso también le va a dar confianza para echaros una mano de aquí a final de temporada y con Chuli también, la verdad que es un pedazo de jugador y que seguro que nos va a ayudar y vamos a ver si podemos seguir en esa dinámica, ¿no? Que el equipo, como tú dices, está muy bien, en el vestuario un muy buen ambiente, pero hay algo que me gusta y es que el equipo está tranquilo, sabe que todavía queda mucho camino por recorrer, pero bueno, sí que es cierto que esa buena sensación que se transmite y que hay dentro del vestuario, es bueno también para que, y ayuda para que al final se consigan los resultados. Juan Carlos, ¿ya invitó esos pinchos que prometía o todavía no? Ya no dijo que lo iba a pagar, es cuestión de, bueno, de buscar el día, yo creo que si no es esta semana es la siguiente, pero él es un tío de palabra, va a cumplir seguro. Bueno, yo creo que es algo que el míster pedía al principio de temporada, que quizás los jugadores de segunda línea aportáramos esas cifras de goles, pues ahora se están consiguiendo y, bueno, son cosas que te acaban dando puntos y ojalá que la gente pueda seguir enchufándolas, los de arriba, los de atrás, cualquiera de las importantes que se consigan juntos y que nos ayuden a conseguir el objetivo final. Además, sois diferentes, ¿no? Porque ahora Jaime es tudo, juega pierna cambiada, con lo cual tira más por dentro y finalizar, tú eres a lo mejor más de desbordar por fuera, centrar o poder llegar, leemos que incluso también puedes jugar ahí y aportar también esa potencia que él tiene. Por esa banda sois, digamos que, muy diferentes, ¿no? Sí, sí, está claro que somos distintos. Pero bueno, eso al final son recursos para el propio equipo, que no nos centremos en una sola idea y que cada jugador pueda aportar algo diferente. Y eso también de cara al rival, pues ya nos hace que seamos un poco menos predecibles, ¿no? Pues tenéis a Mario Barco, que os hace ahí de boya, de arrastre, de que se faja con todos, también es un lujo, ¿no? Tener un compañero así. Sí, al final tener un tío como Mario, que es fuerte, que se pelee con los centrales, quizás para la segunda línea nos viene bien. Simple balón que pueda ganar de espaldas y que juegue y descargue de cara para que nosotros podamos seguir jugando. Eso son cosas que para el equipo viene bien, sobre todo en partidos que pueden estar trabados. Al final, yo creo que la plantilla que tenemos está bastante bien, con estas dos últimas llegadas. Vamos, no sé si vendrá alguien más, pero bueno, yo por ahora estoy contento con lo que veo a mi alrededor. Y ojalá que pueda seguir todo igual. ¿Cómo se te asiste como el otro día? Hombre, lo normal es que le asista yo a él, pero bueno, ya te digo, yo contento en lo personal por poder marcar esta semana, contento por tres puntos que al final es lo que importa, da igual quién los marque, sinceramente. Obviamente te ayuda personalmente a coger con esa confianza, pero son tres puntos que suman, que aquí sumamos todos y todos remamos para el mismo lado. Y al final de la temporada eso es lo que va a importar.